Buenos días, que la gracia, la paz y el amor de Cristo pueden llenar nuestros corazones y que podemos hacer como Nicodemo, quien leyendo la profecía de Ezequiel 18.30 buscó comprender mejor su significado. Ezequiel 18.30 dice así, Después de leer esta profecía, la mente de Nicodemo se nubló, pero comenzó a comprender el verdadero significado y a comprender que incluso un hombre tan justo y honorable como él necesitaba experimentar un nuevo nacimiento mediante Jesucristo. Una sola condición por la cual podría ser salvo y garantizar la entrada del reino de Dios Jesucristo dijo positivamente que a menos que una persona naciera de nuevo, no podría discernir el reino de Cristo. No podría discernir el reino por el cual Cristo vino a la tierra establecer. Prefecto exactitud a la ley Considerar al hombre el derecho a entrar al reino del cielo Jesús en mi vida Entendí esto, que solo con perfecta obediencia a la ley de Dios puede entrar al reino del cielo Debe haber un nuevo nacimiento en mi vida Un nuevo nacimiento en tu vida Una nueva mente por la obra del Espíritu de Dios que purifica la vida que nobrece el carácter Esta conexión con Dios nos capacita para el glorioso reino de los cielos Ninguna intervención humana puede encontrar un remedio para el pecador Solo a través del arrepentimiento y la humilación y la submisión al requisito divino podemos tener esta transformación de carácter y salvación obrada en nosotros Nada menos que la aceptación y aplicación práctica de la verdad divina abre el reino de Dios al ser humano Con Jesús en mi vida he entendido que solo un corazón obediente amoroso, firme en la fe y en el servicio del Altísimo puede llegar al cielo Con Jesús en mi vida entiendo perfectamente lo que está escrito en Santiago 2, versículo 10 Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendere un punto se hace culpable de todos Cuando buscamos la transformación del carácter entendemos las cosas que el Señor nos ha dicho Con Jesús en mi vida comencé a comprender lo que significa tropezar en un solo punto ¿Cuántas veces he pensado que la ley de Dios había sido abrogada? Como algunos me habían dicho y de repente leí escrito por un discípulo de Jesús después que Jesús estuvo muerto por un largo tiempo que cualquiera que atropiese por un solo punto la ley será culpable de todos Es obvio que si mi Jesús hubiera abrogado la ley su discípulo ya no la predicaría no tendría sentido Y luego comencé a con Jesús en mi vida para investigar más y abrir la Biblia la Palavra de Dios y tratar de entender cómo iba a llegar al cielo para le dar la vida eterna a tener este cambio de carácter Si Dios ya había descubierto que solo por la obediencia a la ley de Dios la obediencia a la voluntad de Dios la confesión del pecado y la humilación podría ser bendecida y justificada por Jesús y así le dar la vida eterna Y con Jesús en mi vida y la unción del Espíritu Santo Habí mi Biblia en Mateo 5 y leí los versículos 17 y 18 Entendí Y Mateo 5 y el versículo 17 y adelante dice No penséis que he venido Encontré esta parte tan clara tan bien explicada que cuando Jesús estaba entrando en mi vida y viviendo en mi vida no había duda Jesús dijo que había venido para guardar la ley y no para abrogá-la También dijo que todo el que guarde y enseñe sea llamado Grande Grande de los Cielos Algunas personas me dijeron que Jesús cumplió y listo pero si Jesús hubiera cumplido y listo no lo hubiera dicho pero los que cumpren y enseñan serán llamados Grande Grande de los Cielos Y aquí entendí que Jesús en nuestra vida nos hace guardar la ley suya y enseñar su ley también También dijo que mientras la Cielo a la Tierra no pase de ningún modo pasará una sola letra o tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpra Todas las cosas aún no han sido cumplidas aún no se han cumplido todas las profecías Jesucristo regresará y hasta que regrese que es la última profecía hasta que Él regrese nada será quitado de su ley y sin embargo Él dice lo diré de nuevo sé que es repetitivo pero Él dice que quien cumpra y enseñe será llamado Grande Grande de los Cielos Él dice que si nuestra justicia no es mayor que las de los escribes fariseos de ninguna manera entraremos en el reino de los cielos Con Jesús en mi vida yo entendí que los mandamientos no fueron abrogados incluso por porque si solo usamos la razón sin hasta mismo sin leer la Biblia entendemos que no tendría lógica en decir que el Señor Jesús abrogó los mandamientos que ahora vivimos por la gracia les pregunto a ustedes que me escuchan nosotros vivimos por la gracia pero ya no es pecado cometer adulterio ya no es pecado robar no es pecado deshonrar a papá a mamá no es pecado deshonrar a Dios adorando a otros dioses ya sea mediante imagen de escultura o cualquier otra forma de adoración ya no es pecado seguir llamando y levando en nombre de Dios no es pecado no es pecado dar el falso testemunio contra tu hermano o tu hermana no es pecado codiciar las cosas del próximo no es pecado reemplazar el día que declaras quien es el legislador de todas las cosas quien creó todas las cosas no es pecado no es pecado no orar el día que Dios santificó para adoración y Él no santificó ese día en el desierto como es ese día fue santificado allí en el éde allí al principio de todas las cosas Dios creó al hombre a su y madre conforme a su semejanza y el sépio un día descansó de toda su obra y santificó ahora algunos me habían dito que el sábado era una ley de Moisés y luego fui a leer la palabra de Dios en la Biblia en Génesis y encontré que no no era el sábado ya existía el Señor santificó y Él descansó de toda su obra no es que Dios se canse Dios no se cansa pero para darnos un ejemplo la palabra dice que Dios descansó de toda su obra ¿sabe dónde se encuentra este texto? en Génesis 2 en los versículos 1 y 3 que dice fueron acabados los cielos y la tierra y todo el resto de ellos y acabó Dios en el día septo su obra que hizo y reposó en el día de septo séptimo y toda obra que había hecho y bendijo Dios al día septo y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había hecho y creado que cosa linda con Jesús en mi vida entendí que los 10 mandamientos como le fueron entregados a Moisés en el desierto de la manera que ya lo había sido elaborado por Dios fue escrito por el dedo de Dios esta ley es inmutable con Jesús en mi vida entendí que los 10 mandamientos son eternos fue escrito por el dedo de Dios fue Dios quien escribió como está en Jesucristo 20 en el versículo 1 al 17 los 10 mandamientos también encontramos en el terreno 5 versículo 7 al 21 se me dice que hoy la ley de Moisés como muchos dicen fue abrogada es verdad la ley ceremonial aquella de los sacrificios realmente fue abrogada pero la ley de los 10 mandamientos la ley moral de Dios no a menos que tú digas hermana yo puedo matar puedo adulterar puedo robar puedo decir falso testemunio puedo desnurar a mi madre a mi padre puedo curtir las cosas de mi prójimo puedo tomar el nombre de Dios en vano puedo olvidarme del día de reposo que Dios me dijo que recordara que está en Jesucristo 20 versículo 8 puedo adorar a otro Dios con imagen de escultura puedo tener otro Dios durante de de mí si usted dice que puede hacer todo esto entonces se puede decir a ti mismo la ley ha sido abrogada pero se dice en el fondo de tu corazón no puedo no puedo hacer estas cosas porque es un pecado voy en contra de mi Dios porque alguien te diría que la ley de Dios ha sido abrogada y ahora vive en la gracia vivimos por la gracia si por la gracia del amor infinito de Jesús es por la gracia de Cristo que tenemos la oportunidad con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas de conocer la verdad que nos hace libres de comprender la verdad que nos hace libres es la gracia que nos da tiempo para la conversión es por la gracia de Cristo que no fuimos consumidos por la gracia de Cristo que somos justificados ante Dios es vivir por la gracia siendo justificado por Cristo nos convertimos de nuestro mal camino confesamos nos humillamos en Dios y buscamos una vida de insantidad guardando sus mandamientos amando a Dios sobre todas las cosas y cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas usted guarda los cuatro primeros mandamientos y el prójimo como a usted mismo usted guarda los últimos seis mandamientos en resumen resumen la ley Jesús dijo que el resumen de la ley es ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios en primero y a tu prójimo como a ti mismo ese es el resumen de la ley si lee los diez mandamientos resumirá en esto amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo fue lo que aprendí de Jesús en mi vida que para que aconsemos el reino de los cielos necesito ser obediente a su voluntad a su palabra que Dios bendiga para que haya un cambio en mi manera en que veo las cosas de Dios para que puedas hacer haber un carácter perfeito y que el Espíritu Santo actúe tan poderosamente en la 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 tu vida que las verdades sean reveladas y que Satanás puede ser vencido derrotado destruido y podemos ver claramente la voluntad de Dios para nuestra vida y los días de hoy que que que